Y ya han sido más de 8,4 millones de euros con recursos propios, lo que esta Diputación, a través del Área de Empleo, ha puesto a disposición de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia en planes de empleo. Se han puesto en marcha, se han firmado los convenios, para poner en marcha el Plan de Desarrollo Socioeconómico y Empresarial, que incide precisamente en esa línea, en atajar el paro estructural de la provincia, conectando la oferta y la demanda del mercado laboral. Dos planes de empleo, dos planes de cooperación municipal, han ido dirigidos, en ambos casos, a municipios de menos de 20.000 habitantes y a las entidades locales autónomas. En total, 40, 29 municipios y 11 entidades locales autónomas. Y ha sido financiado al 100% por la Diputación Provincial.